¿Qué es esto? ¿Aquí? ¿Pero qué es esto? Espera, ¿qué es esto? Una máquina del tiempo, Miki. ¿Esto es una máquina del tiempo? Vamos a viajar en el tiempo. Ah, muy bien. Ven. Pues vamos a la prehistoria, ¿eh? Que ahí iban todas ahí en pelotingas. Y me gusta mi... No, vamos a viajar a finales de los años 70 para hacer el programa y poder entrevistar a Antonio Alcántara. Yo esto no lo veo claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque a finales de los 70 yo tenía 12 años y me va a quedar la ropa enorme, ya verás. Que no, Miki. Sí, que viajamos en el tiempo, pero nosotros nos quedamos igual. Anda, venga, que solo tenemos que saltar aquí dentro. ¿Saltar? Ya estamos. Venga, una, dos y tres. ¡Toma! Hola, buenas tardes y bienvenidos a Sé lo que hicisteis de finales de los 70. Sé lo que hicisteis 1978. Prefiemos ya con un aplauso a nuestro analista de medios, Miguel Nadal. Bueno, Miguel, ¿qué tal si nos sentamos? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué te perdiste anoche en televisión? No, nada. Si solo hay dos canales, lo puedo ver todo. Bueno, pues nada, ya hemos terminado con esta sección. Vamos a ver cuántos fans tenemos en Facebook. ¿Pero qué es Facebook? Si no hay Internet. Es 1978. Pues vamos a inventarlo y nos hacemos de oro. Pero, Berta, si tú de informática solo conoces el buscaminas y a nivel usuario. Bueno, pues vamos a hacer la entrevista, que es a lo que hemos venido. Tenemos con nosotros al protagonista de la serie con más éxito, Antonio Alcántara. ¡Alcántara! Bueno. Buenas tardes, enhorabuena, Antonio, porque estáis barriendo a Gran Hermano. Muchas gracias, me cago en la leche. ¿Estamos barriendo a quién? Vicky, es que ellos no saben qué es Gran Hermano. Ah, bueno, pues Gran Hermano es un concurso, como el 1-2-3. Ah, un concurso. Y lo presenta Kiko Lekar. No, no, presenta Mercedes Milá. La periodista de Deportes, que es un concurso sobre fútbol. No, es más bien de zumbar, ¿eh, Antonio? De zumbar. Es que la Mercedes de ahora, pues no es igual que la de tu época. Esta se dedica a salir vestida como una lechuga y hace así. ¡Tiki, tiki, tiki, chavalito! Tranquila, tranquila. Me cago en la leche, me cago en la leche. Es el merche que una cosa es la democracia y otra es el libertinaje. Pero qué tiki, tiki, qué tiki, tiki. Bueno, si se ha tomado tan a mal esto, pues no le contamos que en el futuro se podrán casar los homosexuales, ¿no? No le decimos nada. ¿Homosexuales? ¿Qué son los homosexuales? Mariquitas. ¿Mariquitas? Me cago en la leche, pero hombre, por favor, hombre con hombre, esto va contra natura. No es como mujer con mujer, que eso sí está bien. Yo lo he visto en Emanuel y que me gustó mucho, pero hombre con hombre... Déjelo, Antonio. Olvídese del futuro, que le va a dar algo. Lo importante es que usted está triunfando y ha machacado a Dek. ¿Dek? ¿Y qué es Dek? ¿Un hombre que se opera y se deja lo de abajo o qué es Dek? No, 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 no. Es un programa del corazón que habla de las miserias de los famosos. Está Jesús Mariñas. Ah, pues entonces eso sigue igual que los 70, eso sí. ¿Y a mí cuándo me vais a entrevistar? Que llevo esperando ahí media hora. Me cago en la leche, merche, pero esta quién es, una muerta, quién es. Hola, soy Alaska, toco la guitarra en caca deluxe y también soy actriz, como tú. Sí, sí, no has tomado el sol en los últimos 15 años, me cago en la leche. En los últimos 16 voy a rodar con Pedro Almodóvar, Pepi, Lucy, Bon. Yo soy Bon, me meo encima de la Lucy. Madre mía, madre mía, qué horror, todo, qué horror. Bueno, 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 pues cuando conozcas a Mario Baquerizo vas a flipar. Bueno, ¿qué? ¿Me entrevistáis? ¿Os cuento lo de la movida madrileña? ¿O qué? Uf, qué pereza. Oye, Miki, ¿nos volvemos al futuro? Sí, mira, mejor nos volvemos, ¿eh? Aquí se acaba Sé lo que hicisteis del pasado. Sé lo que hicisteis 1978.